Música Muy buenas a todos, viciados y viciadas del mundo Hoy traigo un nuevo gameplay comentado de Carlos Wittigoss En este caso, bueno, del modo online Lo que quiero enseñar es un fallo, un epic fail que me ha pasado Y es que no me dejaba matar en algunas ocasiones Tampoco dejaba que me matasen Mira, aquí por ejemplo, no sé si en este caso Bueno, no, ahí todavía puedo matar, ¿vale? Se va a ver también cómo me mata Estoy matando yo de momento, ¿vale? Bien Además, mira, aquí es el momento, mira Digo, le da el cuchillo, ¿qué hago? Le reviento la cabeza, parto el cuello en dos Pero no, no me dejaba hacer nada Con granadas, bueno, le perseguía Pero luego, cuando me encuentre otro enemigo Me mata Entonces, no sé por qué pasa esto Me pasa varias veces la partida De hecho, bueno, ahí ya puedo matar otra vez Decidí empezar a grabar No estaba grabando la partida Pero viendo el fallo este, mira, ahí tampoco me deja matar La cuchillo tampoco Y viene otro y me mata por ahí Cosa que no entiendo Y bueno, estaba jugando Vi que me pasaba y digo, bueno Voy a grabar, lo voy a subir A ver si alguien más le ha pasado Ahí me deja matar otra vez Cosa que no entiendo Luego otra cosa que me pasaba también Era que ponía los nombres de los jugadores de la partida Dándole al botón select Y yo no aparecía Entonces es algo muy raro Como si la máquina no me detectase como jugador Y bueno, ya estáis viendo que no Que no me deja matar a la gente O sea, es algo súper extraño En un juego de matar a gente Que no te deje matarla Es muy extraño Pero luego a mí sí me hacen daño De vez en cuando Entonces es algo que no llego a entender Y no tiene que ver con la señal de internet Porque cuando me va mal el internet Cosa que últimamente ya no me pasa Lo que pasa es que el juego va lagado Y va a cachos, ¿no? Pero va súper fluido No sé Entonces no sé qué es lo que pasaría Pero bueno, ya estáis viendo Que a veces me deja matar A veces no A veces me matan Otra veces no Entonces es algo que no entiendo Y bueno, ahora al final del gameplay Va a salir la pantalla Mira, aquí lo vais a ver La pantalla Porque es cierto, la partida nefasta Con eso de que no me dejaba matar a nadie El ratio es fatal Y bueno, mira Aquí sale la lista Mi nombre en PCN es Jim Joker Y como vais a ver Ahí no sale No sale por ningún lado Es algo rarísimo Y ahora cuando salga la pantalla De elegir partida Para una nueva partida Ahí vais a ver como sí que salgo Entonces es algo bastante extraño Ahí salgo, ¿ves? En amarillo Entonces, bueno Espero que os haya gustado Y bueno Hasta el próximo gameplay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!